Con la esperanza de un nuevo amor, se abrió a la vida mi corazón. Y en las cenizas de mis tristezas, como en un sueño, nació una flor. Un nuevo canto brotó en mi ser y con locura te amé, mujer. Por tu dulce mirar, mujer idea, yo soy feliz. Por ti aprendí a querer con todo el fuego de mi ser. Mi alma renació con la ilusión de un nuevo sol. Que tu imagen le dio, con tu carita le arrebó. Dulcísima mujer, tus ojos son una canción. Rosa la enfloración que perfumó mi corazón. Ven a mis brazos que te esperan solo a ti. Por ti, mujer idea, solo por ti yo soy feliz. Dulcísima mujer, tus ojos son una canción. Dulcísima mujer, tus ojos son una canción.